José Saturnino Cardoso podrá tomar aire después del primer triunfo del Guadalajara en el torneo. Esta noche, en el Luis Pirata Fuente, Chivas aprovechó la tormenta en Veracruz para imponerse, sin emplearse a fondo, sobre los tiburones rojos por 2-0.1 doblete de Eduardo López le dio la victoria al rebaño, con goles en los minutos 2 y 25. En la segunda parte, los escualos se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Rodrigo Noia. Sin embargo, Chivas no apretó el acelerador y se conformó con los dos goles del primer tiempo. De esta forma, Guadalajara llega a 4 unidades y la próxima semana recibirá al Necaxa. Por su parte, Veracruz se quedó con 4 puntos y visitará a Tigres. Más noticias en MSN en Atlas ya sienten presión por falta de resultados. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx. Esperan buenos partidos esta jornada y aquí con la puesta en caliente.mx. Te traemos los mejores consejos para apostar. Medio Tiempo Memo debe aprovechar la oportunidad. Dorlan Pavón el cafetalero espera que el canterano pueda aprovechar con goles. La titularidad que tendrá contra Pumas como centro delantero. Medio Tiempo Pavón no piensa dejar titularidad. El colombiano saldrá en el once inicial de rayados frente a Pumas por primera vez en el torneo y quiere adueñarse del puesto. Medio Tiempo 1 Cancelar 001 41 Configuración desactivado HDHQS de lo en Atlas ya sienten presión por falta de resultados. En Atlas ya sienten presión por falta de resultados. Medio Tiempo ver más videos. Compartir compartir tuitear compartir correo que mirar. Próximamente Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx. Medio Tiempo 351 Memo debe aprovechar la oportunidad. Dorlan Pavón Medio Tiempo 1 16 Pavón no piensa dejar titularidad. Medio Tiempo 1 57 Quiero ser un referente en el América. Jorge Sánchez Medio Tiempo 2 28 Béisbol sin fronteras 16 de agosto Medio Tiempo 24 La Liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19 Medio Tiempo 0 54 No hubo tiempo. Piojo Herrera sobre la cancha del Azteca Medio Tiempo 1 27 Guerebertumorro parodia a Cardoso Medio Tiempo 3 2 De Niño quería ser como Osvaldo Sánchez. Iván García Medio Tiempo 5 46 Enner pidió que Festerjaran juntos tras volver a meter gol Medio Tiempo 0 44 Tuga tiene todo para estar en el tri. Sosa Medio Tiempo 1 16 Este Cruz Azul me encanta. Caraglio Medio Tiempo 0 37 Agrada Sultanes intenciones de AMLO sobre impulsar el béisbol Medio Tiempo 1 46 Fue complicado salir de la lesión. Ángel Mena Medio Tiempo 1 20 En Cruz Azul se empiezan a adaptar al Azteca Medio Tiempo 1 27 Lo mejor del Rey de los Deportes en Béisbol sin fronteras Medio Tiempo 23 52 Siguiente. ¡Gracias!